Música ¿Veis que estas palas a los lados tienen unas cucharas? Si ¿Vale? ¿Veis que estas cucharas? Si Por favor Si Es que remar las dos en la misma dirección ¡Suscríbete! 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 ¡Venga que podéis! ¡No podemos! ¡Venga! ¡Venga, dale! ¡Aita lo voy a saciar agua! ¡Onta! ¡Venga para acá! ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Tengo un gusto estar detrás! ¡Aquí sí! ¡Aquí está abajo, a ver! ¿Cierto? ¡A Boh! ¡Aquí está abajo, a concierto! ¡A 받amos! ¡Eso, a concierto! ¡Gracias! 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 ¡Lanza la pierna! ¡Tenisse! ¡Encinчa la pierna! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te atreviste! ¡Adiós! ¡Vamos Maribel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Rápido, rápido, rápido. No te hacen malzadas cariño wait pon la vuelta rápido más rápido más rápido ya uy casi se cago en su árbol El casco, 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 ¿por qué no llevas casco? ¡Ale, Sofía! ¡Ale, Sofía! ¡No hay! 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 ¡Sara! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Y-I-T-C-C! ¡Y-I-T-C! 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 ¡Y-I-I-T-C! ¡Y-I-T! ¡Y-I-I-T! ¡Y-I-T! ¡Y-I-T! ¡Y-I-I! ¡Y-I-I! ¡C! ¡L-O-O-O-O! ¡Es vera! ¡Sí! ¡Venga, Sonia! ¡Va lenta! ¡Una-es cuartes voltes! ¡Despídate! ¡Adiós, mundo curel! ¡Vas, ve, vas, ve, vas, ve, Sonia! ¡No tengáis por, que no pasa res! ¡Hola! ¿Qué es el que me suena agradar? La cambiamos por el lado. El pie a pie, el pie a pie es súper chuli. ¡Ven, ven! ¡Qué! ¡Ven! ¡Nos dejamos caer! ¡Ven! 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 ¡Nos dejamos caer! ¡Ven! 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 ¡Pero bailado bien! ¡Claro! ¡Ozu, qué bien! ¡Ozu, qué bien! ¡Ozu, qué bien! ¡Ozu, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tony, vos has trencado! Se ha saltado una de las dos y ya no podía bajar. ¡Ya! ¡Con la cabeza y el lobo! ¡Y el culo también! ¡Ooo! ¡Ay! ¡Ale, Tony! tu ultima oportunidad venga jorge venga jorge venga jorge venga jorge venga jorge venga jorge Hola, a cenar. Hola, a cenar. ¡Bravo! 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 Y ahora, chumbi, chumbi, chumbi. ¡Bravo! 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 ¡Chao! 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 ¡Un paso hacia adentro! ¡Y no corremos desde delante! ¡Demple delante! ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡O es el barrio! ¡O es el barrio! ¡O es el barrio! ¡Con los pies! ¡Con la cabeza del culo también! ¡O es! Gracias por ver el video.